Era mi sueño Y ahora es real Puedo tocarte y te puedo hablar Por la ventana te encantaría hoy No puedo ser tan descuidado Y no cumplir con lo acordado Yo no querría hacerte daño amor No me cortes por llegar muy tarde hoy No me dejes con tus flores en mis manos Nena yo no quiero este tormento ahora No te olvides que yo soy muy lento Yo me demoro y te hago esperar Es algo en mí que no puedo cambiar No le daría a nadie este dolor Ah, 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 ah Yo la quería y la supe amar Como lo nuestro nada era igual Yo la tenía y fue de peor amar Ah, 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 ah No me cortes por llegar muy tarde hoy No me dejes con tus flores en mis manos Nena yo no quiero este tormento ahora No te olvides que yo soy muy lento Oh, 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 oh Te prometo, te prometo que cambiaré Te necesito aquí y ahora Porque tú sabes que lo que realmente importa Siempre, siempre se demora Te prometo, siempre se demora